El regatista en cuestión no compitió creo que por causas meteorológicas, sin embargo nos gustaría que no hubiese podido competir porque debía dar cuentas a la justicia o porque debía comparecer en una comisión parlamentaria de las numerosas que se nos vetan. A los representantes democráticamente electos no nos es permitido preguntar o presentar comisiones de investigación o presentar iniciativas relativas a alguien que fue jefe de estado que ostenta todavía el título de rey que está sostenido con presupuesto público. Hemos ido presentando sucesivas iniciativas como se han sucedido los escándalos tales como las comisiones por el tren de Medina a la Meca, las cuentas en bancos suizos u otros paraísos fiscales, las tarjetas black o los maletines llenos de dólares que parece que le facilitó el presidente de Kazajastán. Juan Carlos de Borbón, el rey Juan Carlos huyó por vergüenza o por miedo a la justicia, ha vuelto en dos ocasiones para participar en eventos deportivos o imaginamos que también por otros quehaceres. Tiñéndome a la pregunta en los términos que fue formulada, debo decir que el gobierno manifiesta su absoluto respeto por el Club Náutico de San Xenxo, que existe desde 1951, que organiza competiciones que desde luego responden a los valores a los que se refería su señoría de equidad, trabajo en equipo, igualdad, disciplina, inclusión, perseverancia y respeto. ¿Cómo se rige el Club Náutico de San Xenxo? Por el reglamento de regatas a vela, World Sailing 21-24 y por el reglamento técnico de cruceros de la Real Federación Española de vela. Es decir, cumple perfectamente la normativa aplicable. También debo decirle, porque quizá su señoría no lo sabe, ese club obtuvo para Galicia la salida de la regata Vuelta al Mundo 2005-2006, la Volvo Ocean Race. O sea que no deben hacer las cosas mal. Aprovecho para agradecer a todos los clubes náuticos el esfuerzo que hacen, porque hay que decir que la vela es el deporte que ha proporcionado históricamente más medallas al olimpismo español. Trece medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce. Pero como su señoría solo parece preocuparle la presencia de un regatista que quería serlo, le diré que ya lo dijo el gobierno, es un asunto privado sobre el que no tenemos opinión.